Tras conocer la peregrinación de una familia de Santa Cruz por enterrar a su ser querido quien falleció por COVID-19, saltan a la mente dudas sobre el tratamiento correcto que se debe realizar al cuerpo del fallecido por coronavirus. Recordemos que la familia de la víctima por COVID-19 tuvo que recorrer varios cementerios para poder enterrar a su familiar donde recibieron únicamente negativas. Ante lo sucedido, los expertos explican que tras ingresar el cadáver en la bolsa mortuoria en la que tiene que ser envuelto el cuerpo puede introducirse luego a un féretro normal. Sin embargo, se recomienda el uso de todos los mecanismos de bioseguridad por parte del personal médico al manipular el cadáver. El destino final puede ser el entierro o incineración en las condiciones habituales y las cenizas pueden ser objetos de manipulación sin que supongan ningún riesgo. Por otro lado, no se aconseja también realizar autopsias a fallecidos con infecciones de coronavirus debido a la posibilidad de generación de aerosoles. Si la autopsia es realmente necesaria, se debe garantizar un ambiente seguro, seguir las recomendaciones y limitar el número de personas que intervienen en el procedimiento.